Buenas tardes, comenzamos. Los líderes económicos de Asia-Pacífico que asisten a la cumbre de la APEC en la ciudad vietnamita de Tanan se han tomado este sábado una foto de familia durante la ceremonia de bienvenida. Entre los líderes asistentes se encuentran el presidente de China, Xi Jinping, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. En la anfitrión de este año, el presidente de Vietnam, Tran Tai Kuan, dio la bienvenida a todos los asistentes e instó a los miembros de la APEC a que apoyen el mecanismo de cooperación estrecha y efectiva del grupo. El lema de este año es crear un nuevo dinamismo, promover un futuro compartido.